Desde hace algunas semanas la Unidad Técnica de Gestión Vial ha venido trabajando en la colocación de una sobrecarpeta asfáltica en el casco central del Cantón. Las obras incluyen 100 metros de la vía frente al Banco de Costa Rica y 100 metros al este de esta misma agencia bancaria. Asimismo hoy se dio inicio al recarpeteo de 400 metros comprendidos desde Heladería Twins hasta la Iglesia El Tremedal. Las razones son por la carretera que está en malas condiciones, entonces hay que ir carpeteando todo lo más malo que hay. Y próximamente se realizará esta misma labor en la vía desde el Jardín de Niños Felicitas Ramírez, ubicado detrás de la Escuela Jorge Washington, hasta la Heladería Pops. Se hizo hace días atrás los 100 metros frente al Banco de Costa Rica. La semana pasada, en inicios de esta semana, se terminó los 100 metros siguientes. Desde el Banco, 100 metros hacia el este. Hoy iniciamos desde Heladería Twins hasta el Templo del Tremedal, son 400 metros. Y próximamente se va a trabajar desde el Kinder de la Jorge hasta la Pops. Esos son los metros que vamos a tratar de intervenir en este recarpeteo. Se espera que los trabajos se realicen constantemente durante las próximas semanas. La inversión en este proyecto es de 40 millones de colones y se espera que finalice en los próximos días. Sin embargo, la programación queda sujeta a cualquier eventualidad emergencia cantonal que surja por la llegada del invierno.